Oztotipaquillo es un municipio del estado de Jalisco donde se entretejen mágicos relatos entre sus casi 9 mil habitantes. Ahí se construirá la Yesca, el nuevo proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. A poco tiempo de que comience la construcción de la Yesca, Oztot ya experimenta cambios sustanciales tanto en su crecimiento como en el estilo de vida de sus habitantes. Que se haga eso para que aquí el pueblo reviva algo. Como ahorita tenemos tiendita ahí y ya mis hijas están contentas. La hidroeléctrica será la cuarta de las 27 obras contempladas en el Sistema Hidrológico Santiago, que aprovechará el cauce del río en los límites de los estados de Nayarit y Jalisco a sólo 22 kilómetros de Osto. Los orígenes de esta población se remontan al año de 1535 cuando una docena de familias llegaron a lo que en ese entonces se conocía como San Miguel de Oztotipac. Oztotipaquillo significa lugar situado encima de la gruta o de la grieta. De entre las leyendas que han escrito la historia de este lugar está la del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, a quien dieron posada tras el atentado que se le acusó de organizar en contra del comunista ruso León Trotsky en los años 40. Hace como 70 años que vino, ¿verdad? ¿O más? Siqueiros, yo estaba de 6 años o de 7. Con una inversión de más de mil millones de dólares, la Yesca, que será de enrocamiento con cara de concreto, tendrá una cortina de 220 metros de altura. Esta hidroeléctrica será más alta que la presa El Cajón y tendrá una capacidad de generación de 750 megawatts que permitirá la creación de más de 10 mil empleos. La Yesca será la obra de mayor relevancia del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. La central, que traerá consigo trabajo, tecnología y progreso, escribirá un episodio más en la existencia de este lugar en el que los días siguen acumulando un sinfín de historias. La Comisión Federal de Electricidad significa trabajo, para mí y para muchos. La Comisión Federal de Electricidad